Secretario, ¿cuántos terrenos que se tendían programados en 1.338? ¿Faltaron alguno? Bueno, si estamos hablando de que es el 97.5% de... perdón, se valoraron 1.304 de 1.338. Perdón, corrijo. Se valoraron 1.304 de 1.338, que es el equivalente al 97.45%. Y bueno, pues son prácticamente de todas las regiones y nos da muchísimo gusto eso y un nuevo agradecimiento a este Magisterio de Redencia. ¿Qué pasará con los 34 maestros que no asistieron a esta... Hay diversas razones, la mayoría de ellos son incidencias, inclusive ahí ustedes, si nos permite, vamos a compartir algunas fotografías donde vienen pues casi casi con el hijo recién nacido de meses, otras casos donde pues prácticamente ya estaban en los últimos días para poder dar a luz. Y hay casos en donde verdaderamente fueron excepcionales que no pudieron acudir. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Lo que se trata es agradecer y sobre todo seguir fomentando y ayudándoles a que ese paso que están dando para la profesionalización lo sigamos haciendo. En principio, esa sería la ruta. Hay que ver las justificaciones y en ese sentido pues nos iríamos caminando. Yo le puedo decir que no pudiéramos estar hablando de bajas porque prácticamente todos tienen una justificación. ¿Ya ve resistencia como lo hubo anteriormente? Bueno, yo comentaba efectivamente que lo segundo a destacar era la armonía. La resistencia me parece que hoy se demuestra que el Magisterio de Guerrero, los jóvenes están, los maestros están pues sin duda buscando justamente esa mejoría. ¿Qué es lo que pasa después de este examen? Lo que pasa es que ellos ya empiezan a buscar la promoción, el examen de promoción que les permite ir, no ser docente de primaria de geografía, sino aspirar a ser director, a ser supervisor, es decir, su crecimiento profesional. Entonces yo creo que tiene que ver mucho, por eso hablaba también del primer examen de la congruencia que en Guerrero le hemos dado seguimiento para que justamente los maestros tengan esa confianza de que los pasos que van dando ellos nosotros como autoridad, el gobierno de Héctor Azudillo, vamos paralelos, vamos paralelo a darle esa congruencia a la reforma. Entonces a su pregunta, ya no hay resistencia, yo diría que hoy se demuestra en este examen que podría haber sido muy difícil como lo fue hace dos años y el año pasado, hoy fue un examen de verdad en total armonía. Secretario, los resultados, ¿cuándo se han dado a conocer y cuál es el procedimiento que se hizo? Lo califica, como saben, el Servicio Personal Docente Nacional, el INE a nivel nacional, en un principio la Coordinadora Nacional nos dice que finales de julio, principios de agosto. No tenemos una fecha exacta, lo que se pretende es que todos estos resultados, así como los de nuevo ingreso, estén con el tiempo suficiente para que podamos iniciar el nuevo ciclo escolar el 20 de agosto. Como saben, el nuevo ciclo escolar inicia ya con el nuevo modelo educativo, entonces todo tiene que venirse engranando para que en ese sentido, con el nuevo modelo educativo, con esta parte académica que hay que ir adaptando, pues ya estén todos los maestros que deban de estar. Es correcto, pero será finales de julio, principios de agosto. Secretario, ¿me podría dar un arco completo de cuántos son los maestros que se han evaluado en Guerrero desde que inició? Bueno, de todos los exámenes, ya sea de ingreso, permanencia, perdón, ahorita le contesto, una cosa importante es que también paralelamente, que es parte de, digamos, de las modificaciones y de la adaptación que ha tenido la reforma, es que desde el primero de junio hasta el 30 de junio se está llevando a cabo en dos etapas el examen de diagnóstica en línea. Es decir, cada maestro puede ya no venir aquí presencialmente a tener que hacer el examen. Ellos desde su casa, desde su oficina, me refiero en la escuela, en sus tiempos que tenga el espacio, ellos van haciendo su examen de diagnóstica. Entonces es muy importante que son alrededor de 382, entonces eso tendríamos que sumarlo al número de evaluados que van evolucionando. Yo, del número que tengo, casi con exactitud, Guerrero ha, primero ha cubierto el 100% de la meta y rebasamos los 17 mil maestros que se han venido evaluando. No tengo el dato exacto, pero son más de 17 mil. Pero además, pues hay algunos reconocimientos nacionales, como ustedes nos han venido destacando, en donde mencionan que Guerrero está en la ruta, pues, del tema de las evaluaciones, más que de las evaluaciones, de la mejora continua de los maestros. Y, pues, prácticamente esos 17 mil y fracción tienen que ver con, pues, este cumplimiento de la meta. Dario, por otro lado, sigue habiendo paros y protestas por falta de maestros, por falta de pagos a maestros, pero los ciudadanos dicen que sí hay maestros, entonces, ¿qué hay que decir al respecto de esto? Mire, nosotros siempre damos una respuesta de que el sector educativo tiene una gran dinámica. Yo primero le diría que tiene que ver con jubilaciones. El maestro puede tomar la decisión de jubilarse mañana lunes y el miércoles ya no se presenta. Y en lo que vienen los procedimientos, debo reconocer que debemos de ser más rápidos en esos procedimientos, que y tarda llegar, a veces, digamos, quien lo va a sustituir, pues, son 15 días o 20 días, y los padres de familia, pues, ya están muy sensibles, con toda la razón, y nos exigen de manera inmediata el maestro. Entonces, los paros que hay nunca los minimizamos. Yo lo que le puedo decir es que las protestas de falta de maestros o faltas de hora, pues, tiene que ver con eso, tiene que ver con, lo digo también con mucho respeto, en donde algunas supervisiones mueven a los maestros incorrectamente, no dan aviso de que hubo el movimiento, es decir, estaba probablemente en la escuela, en la zona norte de Acapulco, y ahora lo movieron a la zona centro, o estaba en San Marcos y lo movieron a otra zona. Entonces, en lo que eso sucede, y nosotros tenemos conocimiento, pues, también los padres de familia, con mucha razón, exigen el que sea sustituido. Pero yo le puedo decir, sin minimizar, para nosotros una escuela es importante, pero tenemos 12.304 escuelas en todo el estado, por supuesto, desde inicial hasta superior. Y nosotros hemos tratado de ir disminuyendo, y si usted ve, pues, son realmente contados ya los casos donde hay alguna protesta por falta de maestros. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que, en lo que se hace el movimiento, que son movimientos que proceden laboralmente, que son reglas internas, nosotros enviamos a un interinato. Los interinatos nos permiten poder cubrir de manera inmediata, y, por supuesto, pues ir cubriendo el servicio educativo. La semana que entra vamos a tener una reunión con los interinatos, que fueron dando la cobertura, hay un pago pendiente, y, pues, vamos a ir resolviéndoles. Es decir, el recurso hay para poderles pagar. Entonces, así los cubrimos. ¿En ese sentido la cobertura está al 100%? Sí, pues yo le puedo decir que está al 99 y fracción. O sea, realmente, hablo de 12.304 escuelas, y vuelvo a reiterar, no por minimizar si una o dos o tres escuelas están en paro, bueno, pues sí, es importante para nosotros, pero finalmente hay una gran mayoría, la gran, gran, gran mayoría está trabajando. Miren, además, también, no en afán de, como dicen, no provocar ninguna otra situación. Hay un llamado de la Sente Nacional a un paro nacional, y Guerrero está trabajando bien. Eso tiene que ver mucho con los acuerdos y las mesas de trabajo que hemos tenido, aún con la disidencia aquí. Es decir, nosotros tenemos la indicación del gobernador de reunirnos con quien tengamos que reunir para que, digamos, hacer del diálogo un valor de poder establecer la confianza. Y vamos caminando en esa ruta. Tan es así que, bueno, pues, a diferencia de otros estados, y no quiero llamar a que nos hagan lo mismo, por supuesto, pero a diferencia de otros estados, Guerrero está transitando, aún con este paro nacional. De estos 200 días que tiene el periodo escolar, ya va a concluir. Si hiciera una evaluación, hay zonas del estado en las que por semanas, por varias semanas, se paró las clases. ¿Cómo estaría en este escenario el estado de Guerrero en cumplimiento de estos 200 días de educación? Mire, sin duda, nosotros nunca evadimos ni justificamos algo que, además, no depende, sobre todo cuando no depende directamente de nosotros. Es correcta su pregunta. Nada más que en este ciclo escolar ha sido un ciclo escolar atípico porque tuvimos que enfrentar un sismo que prácticamente en dos regiones completas no nos permitió continuar las clases cuando menos por 15, 20 días, que fue el caso de la zona norte, el caso de la montaña, que es donde hubo el sismo. Pero es donde se reconoció por parte del Fonden, pero también tuvimos una complicación en Chilpancingo, en donde había bastantes escuelas que había que reparar de cualquier manera y, sobre todo, darle seguridad. Es decir, atravesamos un sismo, efectivamente nos imposibilitó el continuar las clases. Anteriormente, un pequeño huracán que afortunadamente no hubo mayor complicación en Costa Chica. Es decir, ha sido un tema, ha sido, digamos, un ciclo escolar atípico. Por otro lado, si me pregunta concretamente, pues sí, efectivamente hay zonas en donde no se va a cumplir el calendario del ciclo escolar, lo digo abiertamente, pero ha sido por factores externos, por un lado. Por el otro, también inevitable, pero que tenemos una absoluta coordinación con las fuerzas de seguridad pública, pues es el tema en donde algunas escuelas nos dicen que hay inseguridad y que por eso no han continuado las clases. Sin embargo, ahí de manera inmediata, el gobierno del Estado, en coadyuvanza o solicitándole la ayuda al Ejército Mexicano, pues nos ha dado la cobertura adecuada. Aquí en Acapulco es un caso muy claro. Hay 190 y tantas escuelas que le están dando cobertura al Ejército Mexicano, cosa que agradecemos. Se presentó un problema en la frontera, aquí mismo en Acapulco, se atendió de manera inmediata con la presencia del propio gobernador. Es decir, no hay tema que dejamos correr, lo atajamos de manera inmediata, tratamos de prevenir de manera inmediata. Y son factores, insisto, el sismo, el tema de inseguridad, pero que de alguna manera tratamos de restituir de manera pronta el que tenga las clases. Entonces, sí hay zonas que tendrán esa complicación, así como hay zonas que cumplirán los 200 días y los 180 días. Hay pocas zonas, en el caso de la Norte, que escogieron 180 días y la mayoría del Estado escogió los 200 días. Que hay esas opciones. Perdón, iba, alguien iba, habías hecho una pregunta. Sí, del paro a nivel nacional, hubo un mes que sí se fueron al paro, ¿se le va a hacer el descuento? Sí, sí, me preguntan eso recurrentemente y pues sí lo hacemos. Luego me dicen, oye, pues sí lo hacemos y lo hacemos que luego vienen las protestas. No tardan en la siguiente quincena que vean que ya se reflejaron sus descuentos, que van a venir las protestas, que se les regrese. Pero además, adicionalmente, también en la ocasión pasada comentaba que acabamos de ir cerrando algunos aspectos del ciclo escolar y en el ciclo escolar hemos firmado hemos firmado 270 este digamos cancelaciones de plaza. Doscientas setenta y tantas. Doscientas ochenta y cinco cancelaciones de plaza. Producto justamente de que faltan más de cuatro días, se inicia un proceso, ellos se defienden, normalmente hemos ganado los pleitos y son doscientos ochenta y tantas bajas, definitivas. que hemos venido realizando en este ciclo escolar. ¿En qué zonas? En todas, principalmente, pues en todas. ¿Más en dónde? Concentrado, de manera natural, debe ser Acapulco, debe ser zona centro y debe ser zona norte, porque es donde está concentrada la matrícula principalmente y pues si está concentrada la matrícula es donde hay más maestros. Pero sí son prácticamente cancelaciones definitivas de plazas. Doscientas ochenta y cinco. Aquí está el director jurídico que me está diciendo. ¿Del nivel básico? Básico, prácticamente es básico. Nivel básico.